Pablo, háblale tú, canista, ahora sí ya viene el centro, sale Marchesin, sacando bien el problema y cuidado con el contragolpe, la pedía Ibargüen, pero la vuelve a tomar Xolos, abriendo la cancha para Castillo, tiene tiempo Castillo, controla, vamos a ver por el centro, cuidado con esta, el tiro, golazo, goool, 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 golazo, golazo de Xolos, el balón está en la red, qué tirazo, vaya gol, Beto, esto está uno por uno, golazo, golazo también, similar a lo que había hecho Guido Ruiz, pero aquí con mayor dificultad, porque aquí sí tiene que ser un control muy rápido, ahí Miller Bolaños, y la coloca en la horquilla, golazo, muy buena jugada del equipo de Xolos, ya lo estaba buscando, y la definición de Miller, aquí lo estamos viendo, haciendo el servicio, ve el control rápido, se la deja a modo, y le pega de maravilla, sin ninguna oportunidad deja a Marchesin, golazo también, hemos visto dos golazos en este partido. Salim Chotuny, la ecuación es muy clara, la forma en la que descargó la pelota.